Hola, soy Diana, Dispositivo de Inteligencia Artificial Nacional. Este es el Sistema Operativo MASTIC 4.0 del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. El Ministerio TIC sabe que la tecnología es primordial para el desarrollo de nuestro país. Por eso cada vez son más las iniciativas y convocatorias en este sector. ¿Alguien se imaginaba que el Internet iba a cambiarlo todo? Sí, de hecho sin la tecnología y el Internet yo no existiría. Hey Diana, escuchaste la palabra tecnología y apareciste. Sí, supe que estabas hablando de mí. De hecho, hoy me voy a encontrar con Julián Duque. Él es uno de los ganadores de la convocatoria Retos 4.0. Esto suena muy bien. La convocatoria Retos 4.0 está dirigida a las empresas de la industria creativa digital ITEI con el fin de solucionar problemas a través de innovación y el uso de tecnología de la Cuarta Revolución Industrial. Así es. Y hoy me voy a encontrar con él porque me va a contar sobre una aplicación que él desarrolló que potencia una de las economías de nuestro país. Ya quiero saber de qué se trata. ¿Cómo se llama? No, Diana, no te puedo decir. Vas y lo buscas en tu base de datos y me dañas la sorpresa. Está bien. Acepto tu juego. Mientras tanto, vamos a Caldas para conocer a Roosevelt y su emprendimiento de artesanías que hoy se impulsa gracias a nuestro programa Vende Digital. En el emprendimiento estoy elaborando bisutería artesanal ancestral que incluye collares, manillas y aretes. Pero también diseño objetos utilitarios como las lámparas, difusores de luz. En el caso de esta lámpara utilicé cuatro fibras vegetales diferentes. Tenemos fique, una rodaja de cedro, guadua y tutum. La gran importancia que tienen mis objetos artesanales es que no contaminan. Al principio fue muy difícil, siempre llamaron la atención, pero ahora después del proceso de capacitación de Vende Digital con el Ministerio de las TIC, la acogida ha sido muy importante, el crecimiento en ventas, el crecimiento de visitantes en las redes sociales se aumentó en más de un 70%. Esto es una ventana que me abrió puertas y mercado hacia diferentes lugares del mundo. Estoy enviando productos a Cali, Medellín y Bogotá. Este objeto artesanal ancestral se llama Mariquita Escumba. Yo era poco amigo de las redes sociales, me parecía que no generaban un fruto, pero a través del proceso de capacitación con Mintic puede evidenciar que es la puerta para poder visibilizar los productos y las cosas que se hacen. Un beneficiario del programa de misión TIC inicia el proceso de formación y al final en su perfil de egreso va a conocer diferentes lenguajes de programación. Por ejemplo, Python, Java, tendrán unos énfasis o unas profundizaciones en temas de desarrollo web o desarrollo móvil, programación en backend o en ProNet, que son las tecnologías que en este momento requieren las empresas y las entidades públicas en su transformación digital. Asimismo, también van a adquirir unas competencias y habilidades blandas o habilidades personales y temas de empleabilidad, así como el inglés, que es una competencia muy importante en el país y más en temas de programación. Los invitamos para que usted sea uno de los 50 mil beneficiarios que estará en el proceso de formación de emisión TIC 2022. Nosotros llevamos 15 años trabajando en este negocio. Empezamos en esta papelería porque vimos que en el sector hacían falta muchos productos. Hemos ido innovando porque vamos mirando qué hacía falta en el sector. Cuando no había más comercio alrededor, ahí vamos complementando para que encuentren muchos servicios en la papelería. Uno tiene que actualizarse porque en este momento si no está, pues no hay la mano con la tecnología, ahí se quedó, ahí murió el negocio. Tenemos que actualizarnos y pues ir aprendiendo también porque nosotros de esto no sabíamos nada, absolutamente nada. Ventas por internet nunca hemos hecho, entonces queremos apostarle a eso. Donde no hubiéramos conocido el programa, no hubiéramos empezado. Entonces, pues la invitación es que aprovechemos lo que nos ofrecen también, porque siempre criticamos que no hay apoyo, pero no los buscamos, nunca buscamos las cosas, entonces hay que aprovechar al máximo lo que ofrecen y que además es gratis. ¡Ey, Julián! ¿Qué más? ¿Bien o qué? Bienvenido a Mastic 4.0. Le presento a mi amiga Diana. Hola, Julián. Bienvenido a Mastic 4.0. Diana, Simón, el gusto es mío. Qué bueno tenerlos acá y poderles hablar un poco de nuestro trabajo. Ya que usted dice trabajo, ¿cuál es su trabajo? Bueno, yo soy director general de Plastimedia Studio, somos una empresa de transformación digital y somos ganadores de Retos 4.0 del Mintic. La convocatoria Retos 4.0 invierte 1.296 millones de pesos para que 20 empresas de las industrias creativas digital y TEI se proyecten al cumplimiento de al menos uno de los siguientes objetivos. Aumento de ingresos, reducción de costos o mejora de productividad. Oiga, yo sí quiero saber un poquito acerca de la aplicación de WoW Hotel. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, WoW Hotel es una aplicación que va al sector hotelero y le permite a los huéspedes interactuar con los dispositivos de la habitación y solicitar servicios de la habitación. Los huéspedes pueden interactuar con los dispositivos físicos de la habitación, las luces, el aire acondicionado, los dispositivos multimedia y pueden acceder a servicios del hotel. Esa idea está buenísima, eso suena como del futuro. ¿Cómo se les ocurrió esto? Bueno, un tiempo atrás me reunimos unos amigos para trabajar sistemas de información y a combinarlos con sistemas de IOT y así sacar lo mejor de ambas tecnologías y en este caso llevar una aplicación al sector hotelero para brindar experiencias memorables. Y ahí fue que luego llegaron a Retos 4.0. Así es. En su segunda edición la convocatoria tuvo un récord de inscripciones. Se postularon 762 empresas, se seleccionaron 160 y de ellas 137 tuvieron un acompañamiento para implementar procesos de innovación en sus compañías. Por último, 20 empresas fueron las ganadoras de Retos 4.0 y recibirán una cofinanciación por un valor de 64 millones 820 mil pesos. Eso está genial. Bueno, pero yo quiero saber un poquito acerca de cómo fue el paso a paso, cómo fue el proceso de Retos 4.0. Bueno, nos enteramos de la convocatoria a través de redes sociales, aplicamos a la página del ministerio con el formulario y lo que nos pedían, pasamos a la selección de las empresas y empezamos un proceso de formación que terminó en un proceso de hackathon donde terminamos nosotros conectados con esa aplicación y logramos desarrollar la primera versión de UOTEL. Estas convocatorias son una maravilla y yo sí quiero saber mucho más sobre eso y por supuesto de su aplicación. Tengo entendido que ustedes tienen su oficina aquí en Marinilla. ¿Me puede invitar? Claro que sí, Simón. Es muy cerca. Vamos. ¿De una? Vamos. Sí, sí, gracias. Un tres. Julián, muchísimas gracias por la invitación a su oficina. Está súper bonita y además la maqueta está una maravilla. Simón, siempre bienvenido a nuestro espacio de trabajo. Julián, ¿y cómo funciona esta aplicación? Bueno, este es nuestro showroom portátil, el que permite mostrar cómo funciona nuestro sistema. Desde estas partes puedes accionar el sistema como lo haría un huésped en una habitación, sin problema. Adicionalmente, el huésped puede escanear este código QR, el código QR lanzará la aplicación y desde la aplicación puedes interactuar con dispositivos de la habitación. Puedes encender las luces, controlar el aire acondicionado y los dispositivos de multimedia. También puedes acceder a servicios del hotel, como restaurante, servicio a la habitación y demás servicios que tenga el hotel. Eso está genial. ¿Y nosotros podemos probarlo en un hotel? ¿De verdad? Eso lo podemos probar en un hotel real. Vamos, te enseño. De una, camine. Yo tengo otra idea. A propósito de nuestro tema del día, ¿saben qué es la cuarta revolución industrial? Los invito a descubrirlo en la siguiente trivia. ¿Qué es la cuarta revolución industrial? Es una etapa de la humanidad que está implementando nuevas tecnologías y combina sistemas digitales, físicos y biológicos para el desarrollo de las sociedades. Es el avance de la tecnología que permitió el paso de los aparatos mecánicos y analógicos hasta los dispositivos digitales que se conocen en la actualidad. Es la integración de la tecnología digital en todas las áreas de una empresa para mejorar sus procesos y ofrecer una mejor atención a sus clientes. Uno, dos o tres. ¿Cuál será la respuesta esta vez? La pandemia realmente nos dio durísimo. Creo que a todos nadie estaba preparado para lo que pasó. Pero yo soy un convencido de que siempre los inconvenientes, siempre las crisis nos generan oportunidades. En el año 2010 comenzamos con este sueño que es MS Asisten. Hemos trabajado muy duro, ha sido un proceso bien fuerte, pero se ven los resultados. Realmente tenemos un equipo, la mayoría jóvenes con un alto potencial, con gran conocimiento. Y demostrarle no solamente a Colombia, sino al mundo de que nosotros podemos hacer tecnología que beneficie a muchísimas personas. Bueno muchachos, les comento que estamos participando en la convocatoria Retos 4.0. Tenemos como reto reducir el consumo de energía en el Hotel Sonesta en Valledupar. El 20% es lo que espera el hotel de reducir en su consumo de energía. Entonces vamos a trabajar fuerte y a sacar este proyecto adelante. Bueno, básicamente lo que hicimos en la habitación del Hotel Sonesta fue colocar dispositivos inteligentes como interruptores de luz, termostatos y sensores que en conjunto con un software que diseñamos detecta si la habitación está ocupada o no está ocupada. Y con base en esa información el sistema enciende, apaga o regula los equipos eléctricos. Nuestro sistema también se integra con más de 1.500 dispositivos y no solamente para, en este caso, de un hotel, sino también para tu casa. Muchachos, buenas noticias. Hemos ahorrado en el Hotel Sonesta más de 28% en el consumo de energía. Felicitaciones a todos. Mi invitación es a todos esos emprendedores, empresarios que todavía están padeciendo los rigores de la pandemia, que no se desesperen, que esperen, que tengan fortaleza y que muy seguramente lo que viene va a ser muchísimo mejor. ¿Qué es la Cuarta Revolución Industrial? En esta etapa se busca fusionar los mundos físico, biológico y digital para impactar a todas las industrias económicas y disciplinas, incluso hasta cambiar la vida misma de las personas. Esto incluye la inteligencia artificial, la robótica, el Internet de las cosas, la analítica de datos, la realidad aumentada y el blockchain, entre otras. Con convocatorias como las de Retos 4.0, el Ministerio TIC promueve la innovación y busca que las empresas colombianas involucren tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial para estar a la altura de los desafíos que trae el mundo actual. El proyecto que gana Monodorado en este 2021 se llama Historias de Dinero, que es un transmedia que va a contar la historia de los billetes colombianos de la familia actual. Entonces, pues vamos a tratar de descifrar un poquito qué es lo que hay en cada billete, ¿no? Conociendo la historia de Gaitán, de Deborah Aranga, del poeta Silva y de todos estos personajes y además de fauna y paisajes maravillosos que están en nuestros billetes colombianos. El proyecto Historias de Dinero surge precisamente porque nosotros todos los días usamos estos billetes y siempre los tenemos en nuestros bolsillos y pagamos y compramos cosas, pero realmente nunca nos damos cuenta del valor cultural e histórico que tienen ellos más allá de su valor económico. Y se oían los ladridos de los perros a la luna, a la luna válida. Nos hizo crear este proyecto que consta de una aplicación de realidad aumentada, una página web, un videoblog en YouTube y unas cápsulas para TikTok. Nosotros nos enteramos de la convocatoria de CREA Digital a través de las redes sociales. Pues creemos que en Colombia siempre ha habido este tipo de apoyos para los artistas, entonces, pues, que mejor que aprovecharlo. A través de este apoyo se puede volver realidad el sueño de crear estas obras que tanto deseábamos. Una cosa es escribir historias, otra es hacerlas, la gente puede escoger. Hola a todos, yo soy Caliman y estamos hoy en la celebración de los 100 años del patrimonio audiovisual en Colombia. ¿Ustedes recuerdan series o telenovelas colombianas como Rafael Escalona? Recuerdo que Jaime Molina cuando estaba borracho ponía esta condición. ¿Cómo están? Mi nombre es Jimmy Salcedo y los estoy invitando para celebrar aquí en Mintic. Simón, bienvenido al Hotel MG. Aquí es donde vamos a ver toda la experiencia de Wow Hotel. Vamos a revisar la aplicación y ustedes me dirán qué tal les parece. Hola, qué bueno volverlos a ver y qué bonito lugar. Wow, pues la verdad está bacanísimo, me gusta porque... Aquí creo que vamos a vivir toda la experiencia y todo el potencial que se le puede sacar a esta aplicación. Esta aplicación la vamos a vivir como tres usuarios, el huésped, yo seré el administrador y Diana será nuestro habilidad tecnológico. Yo ya tengo mi aplicación acá. Diana, tú ya tienes la tuya. Yo estoy lista. Bueno, ¿y yo qué tengo que hacer? Como tú eres el huésped, te invito a que escanees el código QR para que lances la aplicación y puedas acceder a los servicios de la habitación y a los servicios del hotel. Aquí estoy viendo y hay un montón de opciones. ¿Y qué es todo lo que se puede hacer con esto? Simón, puedes hacer casi de todo. Ven, te enseño qué puedes hacer. Puedes controlar las luces de la habitación, puedes, por ejemplo, poner la temperatura que desees del aire acondicionado y puedes controlar elementos como la televisión. Por ejemplo, vamos a encender la tele. ¡Ja! Se me acaba de ocurrir algo genial. Pero entonces también podemos apagarlo, ¿no? Pero en el televisor estoy yo. ¡Ay, se fue Diana! Ahora sí la tengo bajo mi control. Me digan, no, volvamos a la encender porque no quiero que se ponga brava. ¡De verdad funciona! ¡Excelente trabajo, Julián! ¿Qué tal si ahora pedimos un servicio para que damos la interacción entre el huésped y la habitación? Oiga, de una me parece genial. Miremos a ver qué hay en el menú. Bueno, no, 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 pero me resulta antojando de todo. Más bien, me voy a antojar de hacer una reserva para la próxima visita. Oiga, Julián, esto está muy bacano, de verdad. ¡Qué gran herramienta! Con todo esto uno puede maximizar la experiencia que tiene en el hotel. Hoy sin duda fue una experiencia muy TIC. Esperamos vernos en otra ocasión. Bienvenidos siempre a Más TIC 4.0. Muchas gracias a ustedes. Espero que les haya gustado la experiencia de Wob Hotel. ¡Nos vemos! Gracias a todas las empresas colombianas que participaron en esta convocatoria y escribieron su historia con el Ministerio TIC para ayudarnos a la reactivación de nuestra economía e impulsar la innovación. Ahora viajemos a Ibagué para conocer a Doris Galeano, una beneficiada de Misión TIC 2022. Soy ingeniera de sistemas. Trabajo en la Alcaldía de Ibagué desde hace 21 años. Mi función requiere el fortalecimiento de ciertas habilidades en desarrollo y por eso me llamó la atención ser parte del programa de Misión TIC. El programa de Misión TIC me ha parecido espectacular. Realmente es un activador cognitivo para mí. Esto me ha permitido mejorar la memoria, la planificación, tener análisis y ciertos criterios para resolución de problemas y tener en cuenta que este programa es muy incluyente, no tiene límite de edad. Para todos es importante aprender a programar porque es una gran oportunidad de empleo, además muy bien remunerada. La metodología del programa me ha parecido muy buena. Yo estoy inscrita en la Universidad de Caldas. Hay herramientas tecnológicas que nos ha permitido el aprendizaje, nos ha permitido el trabajo en equipo. Mi propósito, mediante el desarrollo, hacer soluciones a problemas de ciudad, identificar una problemática de ciudad que nos pueda llevar a ser parte de las ciudades inteligentes. Finalmente, darle las gracias al Ministerio de las TIC por estos programas que benefician tanto a la comunidad, por esos programas incluyentes y por pensar en el desarrollo del país. Nosotros creemos que la tecnología no ha desplazado al ser humano. Creo que es un componente y une y permite generar un matrimonio de muy largo plazo entre lo que es la tecnología y el ser humano. Un emprendimiento que arrancó hace 23 años y hoy nos hemos consolidado en el mercado colombiano como una de las principales empresas en recuperación de cartera para el sistema financiero y de telecomunicaciones. También hemos visto una oportunidad muy grande y es sacar al mercado un producto y un servicio orientado a las empresas colombianas que se llama Cartera OK. Cartera OK es la primera plataforma en línea que nos permite apoyar a las empresas en toda la gestión del cobro de esas facturas que tienen vencidas las empresas. Es un producto que en el último año recibió un apoyo importante del programa Sofistica. Ese apoyo en que consistió en una consultoría que nos acompañaron a entender y a comprender que teníamos oportunidades de mejora a lo largo de la plataforma de Cartera OK. Tuvimos que hacer cambios en la plataforma, tuvimos un acompañamiento en el diseño estratégico de todas las estrategias de marketing digital, tuvimos un acompañamiento para la estructuración de las redes sociales de la plataforma de Cartera OK. Fue un acompañamiento muy grato, identificamos mejoras y un mejor desarrollo de nuestro producto a través de todo el programa de acompañamiento. Estos programas como el de Sofistica, que es liderado por el Mintic, son muy importantes. Yo creo que la oportunidad de llevarlo a todo el país es una necesidad de los empresarios, es una oportunidad para formar nuestros equipos al interior de las empresas, es una oportunidad de recibir un acompañamiento especializado y es una oportunidad que le podemos dar a nuestras empresas de garantizar una sostenibilidad en el futuro a través de la implementación de todas estas iniciativas que a través del Mintic podemos acceder todos los empresarios de Colombia. 5 avances que han desarrollado las industrias 4.0 Códigos QR son la evolución de los códigos de barras tradicionales, se llaman códigos de respuesta rápida porque se escanean fácilmente, contienen más información y permiten la interactividad desde tu celular. Realidad aumentada. Con esta tecnología se incluyen componentes digitales en el mundo físico, posibilitando que ambos mundos se entremezclen por medio de dispositivos como webcams, celulares o tabletas, entre otros. Impresoras 3D. Son máquinas capaces de realizar réplicas de diseños en tercera dimensión creados desde un computador, fabricando prototipos de piezas en poco tiempo y generando soluciones en áreas como la medicina y el sector automotriz. Internet de las cosas. Permite la conexión entre objetos cotidianos por medio de Internet para que los puedas controlar desde tu celular, como por ejemplo el aire acondicionado, reguladores de luz, billeteras electrónicas, televisores o puertas, entre otros. Inteligencia artificial. Es la tecnología desarrollada para que las máquinas adquieran las mismas capacidades del ser humano como la toma de decisiones o la realización de tareas, creando dispositivos como robots colaborativos o asistentes virtuales. Ya saben por qué me encanta la tecnología, porque para mí significa soluciones. Es la oportunidad de poder simplificar y tecnificar muchísimos de los procesos que tenemos en nuestro diario vivir y tener, por supuesto, una mejor calidad de vida. Además, con la tecnología se puede cerrar la brecha digital. Muchas gracias, Simón, por ese halago. No, Diana, tú sabes que yo soy tu fan. Y a ustedes, ¿qué tal les pareció el programa? ¿Irían a un hotel que tenga esta herramienta? Sigan conectados con nosotros con el numeral MASTIC 4.0 a través de nuestras redes sociales. ¿Y ustedes se perdieron alguno de nuestros programas o quieren repetírselo? Pueden ir ya mismo a nuestro micrositio o ir a este código QR que pueden escanear con su celular y los va a llevar directamente a este. Simón, ¿y qué haremos en el próximo programa? Bueno, yo creo que puede ser ir a un centro de transformación digital. Esa idea está buena, Simón. También me gustaría que conozcan la experiencia de Inti Confío Más. Cualquiera de las dos opciones es maravillosa. Al final son nuestros televidentes los que deciden. Hasta aquí MASTIC 4.0. Nos vemos en una próxima ocasión. MASTIC 4.0